¿Qué recuerdan de esa época? Nada ¿Nada? No, no recordamos lo de ayer Menos del 88 ¿No tienen buenos recuerdos de esa época? Bueno, se estafaron con la plata Como siempre Vamos a seguir estafando a los compañeros ¿Por qué Ander independiente? Siempre Porque no nos conocen mucho Por gente, más honores ¿Pero por una cuestión de ustedes o... Porque no se dio? No, porque no se dio Nosotros, no nos consideramos nada Nosotros no consideramos Una banda más, que se yo Y al que le gusta, mejor Pero nos conocen bastante ¿Qué cuentan las letras de Flema? Hay cosas que pasan ¿Historias sociales o historias que les pasan a ustedes o ambas cosas? Es un... Yo escribo y no queriendo dar una lección de vida Sino que la gente tome las cosas como le parezca a ellos Tocaron con Ramones y con la polla récord de la banda española ¿Qué experiencias le dejó? Claro, que nos vea gente distinta Que no iba a vernos a nosotros, pero yo Claro, de repente tocaba con Ramones Y por ahí no te van a ver a vos ni a vos A mí no hay nadie que hacer con toda la gente Más o menos es una buena experiencia ¿Es difícil eso de tocar con una banda, qué se yo Que viene de afuera y... Porque hay veces que no se respeta al músico de acá ¿Sentís que es así o no? Nosotros nos respetaron bastante Pero no sé cómo serían otros casos, viste Por ahí a otra banda nos respetan Pero nosotros nos fue bien ¿En qué andan hoy y ahora los flemas? Ahora es un 504 No tienes marca, no tienes marca Nada de tu número Bueno, pero... Bueno, lo que venimos a decir Lo tiene anotado Fernando en un papelito Porque él siempre anda con los papelitos El viernes tocamos el cemento Y está, ¿puedo decir que fuiste a entrada? Sí, sí, sí 7 pesos con la remera, 5 pesos Así, sola Y después el sábado tocamos una plata En el club Uriburu Calle 23, entre 40 y 41 Y después tenemos una gira Entre un mes más o menos salimos Que es en Tucumán, Mendoza, Rosario, Paraná Córdoba, Santa Fe, San Juan Y Uruguay, que vamos a ver el mes que viene Y vamos a dar 5 meses más o menos Afuera Hasta que me tengo una plata para volar Nos vamos, pero no sé si volvemos Cuando volamos, estamos por acá Pero no, la gira está, está Vamos a ver ¿Qué pasa? No, ya fuimos ahí Pero a Mendoza Fui en Mendoza En Nogén, en Rosario Y todo es muy lindo Recién hablábamos con el negro de García López Sobre la gente del interior ¿Es más caliente que la de Buenos Aires La gente del interior? Se recibe mejor ¿Es lo mismo? Depende Depende Depende, por ejemplo en Mendoza La gente no era tan caliente Pero en Nogén Tocamos y lo ganaba de caliente No, no, no No están acostumbrados Que los escupas Y los insultes A nosotros por lo menos Sí, fue muy chocante Pero nosotros la pasamos bien Hacemos lo mismo que hacemos en cualquier lugar No, no damos un show Somos nosotros en todos lados Y además de las fechas estas que vos me contás Y de la gira que van a hacer por el interior ¿Algún otro proyecto? ¿O por ahora tocar? Que nos queremos separar de Cipoy Records Que es nuestra compañía Porque no se estafó Y el tipo se hace el macanudo y es un truco No, que nadie fina con Cipoy Records Eso Cuidado con eso Ah, que se fijen lo que van a hacer Muy tonto Bueno, Rapetti ¿Y este fin de semana a dónde? ¿Demboraste el papel? No, no, no ¿Y la entrada está cuánto? 5 pesos con sola y 7 Y 7 con la remera Con una remera de flema 5 colores Focorescentes Y cablas Y con los anteos colobosónicos No, eso es el castigo Bueno, chicos Muchísimas gracias Y que les siga yendo bien O no tan mal O no tan mal